Historia tan, historia tan, mira cómo fue que yo en este país. Estoy jugando dominó en la zona de trailer, donde los cubiches ahí, mi socio Hernano, el chino, José, papá, papá, me llaman de Cuba y me dicen, oye, esto está lleno de policía, coño, y el tipo con armas largas y todo, oye, yo no sé quién es, pero el de adelante de mí se llama Poppy, que a lo mejor ve este video, y Poppy le dice a un amigo mío que hasta Colomé y Barra había ido por el lío de los animales, yo tenía mono y eso, que yo se puso caliente. Oye, eso fue en 25, atrás del araje de pollo, mi nombre es Michael, ahí para cuando vean ese video, alguien dijo, oye, voy a dar a los animales, porque la gente a veces no me cree, yo tenía monos, cocodrilos, animales exóticos, flamencos, tenía un venado, otro era, tenía un gavilán trancado, tenía nueve loros africanos, ¿qué más tenía? Tenía un majá en su gigante, una tortuga gigante también, muchas ardillas, pero yo la soltaba, tenía también pavo reales, esa es otra historia que te voy a hacer, pavo reales blanco y pavo reales el normal azul, yo la soltaba en la finca, ah, la finca estaba linda, ahora están pintando carros y eso me han dicho ahí, yo la veo por internet, está atrás del araje de pollo, ahí en 25, atrás lo suben ahí. Bueno, ¿por dónde iba? Muchachos, y... Está ahí la policía eso. Ya, entonces ya, me quedé. La policía empezó a se enfocar a mi mujer, porque mi mujer era la única que estaba ahí. Empezó a se enfocar, le dije a me llame orando, pasaron 5 o 10 días, pum, le dije a la fulana, le dije, fulana, vete para Dominicana, que yo voy a buscar. Los que están al lado mío dicen, el que está loco, esto es el Yuma, aquí en el Yuma no entra nadie así, y él dice que va un momentico y la busca, como si esto fuera a abrir la puerta, pero fíjate el nivel de prepotencia que yo tenía, y que yo me creía que yo era Dios, pero atiéndeme acá, lo de la mente a traición eso, porque lo hice, mira cómo lo hice, llegué a Dominicana, cuando llegué a Dominicana, fui a sacar un pasaje, yo con ella, para venir para acá. Ella me dijeron que no es automático, porque su residencia es comunitaria de España, hay que esperar después de los 5 años, para que le den la permanente, no me va a dar tiempo a hacer. Entonces la permanente, la permanente dice abajo, cuando tú entres en el interés, dice, ojo, tiene que decir residencia permanente. Yo inventando ya, quería ponerle a la residencia de ella, borrarla en comunitario, y decirle ponerle permanente, porque cada país no sabe los papeles de cada país, cómo son, tú los vas allá. Bueno, al final saqué pasaje por internet, porque si tú vas personal, no te lo sacabas. Hago el carlen para más, voy a hacer rapidito, hago el carlen para más, la mujer no me deja entrar en el avión. No, no, porque dice que no podemos entrar, coño, hacer que no podemos entrar, voy a hacer la otra historia atrás. Yo empecé con, señora, yo puedo ir a usted, cómo no voy a poder entrar aquí, eso no es problema usted, eso no es problema usted, me da la gana, eso no es problema usted, si me viene para atrás, es un problema mío. Voy a hacer...